La Comunidad, Sección Huichoque Manta, Máximo, Bonifacio Rojas A ver, Carnaval, Tiempo Manta, cuentari, Caipi, Canal 9, Televisión Universitaria, ACLO Radio La Voz del Pueblo de Tanzos, Caipi, Cachaycú A dicha que Manta, hermanos, Caipi, Cachaycú, 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 Cachaycú Cachaycú, 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 Cachaycú Cachaycú, 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 C ¿Ustedes encontraron la romántica? Sí, claro, hay gente que se enfrase de la salud de la comunidad. Ahí, en mi casa se enfrase de una región, pero en mi casa se está ahí. Así que cuando yo soy personal, las profesores se están en la educación comunitaria, no tienen que pensar en el estado de la escuela Ya, pero en mi casa, siempre se asombran muy bien la atención, que daban esas manacan chutean, que cultura se va a ganar en el caso. Solo sí, si hay para que se hagan curaj, no hay que ir a buscar y no hay nada. Entonces, hasta antes, es rico de manpa. Entonces, después de antes, ya está, como ya está, está a tomar. Cuando el Consejo Municipal de Camacheita Oropor, en el país de Calpachastro, no hay que ir a la gente a dejar, ¿Cuál es la importancia de la inmigración en el municipio? que hay muchos ingresos que no se ven a hacer. A pesar de que no se ven a ingresos, no se ven a hacer en los departamentos de trabajo. Aquí, digamos, se ven a hacer en la misma zona, entonces cuando se ven a tomar en la zona, no se ven a hacer en la zona. Y siempre hay que ser en la zona, pero también hay que ir a la zona. como no va a cambiar mi ex autoridad corregidor de 2012 entonces no es nada más entonces nada más bueno por ejemplo Bolivia 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 por ejemplo Bolivia